Amigos de la Solana de Televisión, nos encontramos en la sede de PDVSA La Campiña, acá en Caracas, donde hace pocos minutos acaba de ocurrir un hecho irregular. Para mayor información vamos a hablar con Marla Muñoz, ella es coordinadora de los Comités Patrióticos de Trabajadores y Trabajadores Petroleros, Restiados con Chávez, para que nos comente qué fue lo que sucedió hace pocos minutos. Bueno, nos encontrábamos celebrando a un grupo de trabajadores y trabajadoras petroleros de los Comités Patrióticos Restiados con Chávez, la contundente manifestación de amor que le dio el pueblo venezolano hoy a la candidatura del candidato de la patria, Nicolás Maduro, cuando en ese momento disparábamos unos fuegos artificiales desde la avenida Libertador, frente a la sede de PDVSA La Campiña, territorio del pueblo venezolano, cuando desde un lugar no identificado hasta ahora fue detonada un arma de fuego, la cual hirió mortalmente al trabajador de la compañía de fuegos artificiales, Alejandro Dávila, hoy fallecido en el Hospital Universitario de Caracas. Nosotros responsablemente alertamos al país ante esta campaña fascista que es de arremetida constante contra la industria petrolera y sus trabajadores. Estamos completamente seguros de que el avance del fascismo lo está estimulando el candidato de la antipatria, el candidato opositor Enrique Capriles. Le exigimos contundentemente a los señores de la oposición que cesen a sus ataques contra los trabajadores petroleros, contra la industria, que cesen a sus ataques contra el pueblo de Chávez, que lleno de amor salió hoy a manifestar sus respaldos al proyecto de la patria, el proyecto de país distinto, diferente al que ellos están ofreciendo. Su odio se está manifestando, señores de la oposición, llamamos a la reflexión de aquellos sectores de la oposición que no están identificados con esas políticas asesinas, criminales, porque lo que están buscando es amedrentarnos. Y desde este espacio, de esta noche, del 11 de abril, una vez más manifestamos que nosotros no tenemos miedo, estamos respiados con este proyecto de país y vamos a seguir. ¡No va a ser! 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 Nosotros queremos, primero, lamentamos enormemente que en este momento una familia se vea enlutada y no pretendan echarle la culpa a la AMPA, porque eso no fue un atraco, eso no fue un motorizado que pasó robándose una moto, eso fue un disparo a matar, eso fue plenamente premeditado, fue planificado y sentimos un atentado contra nosotros mismos, trabajadores de esta industria y trabajadores venezolanos. Si hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera de ustedes, porque esto es un atentado fascista y nada más, no tiene otro nombre. Crimen político, terrorismo, más nada. Bueno, si escuchamos entonces que la lección de Marla Muñoz ya es coordinadora de los comités patrióticos de trabajadoras... Nosotros lamentamos, Alejandro Dávila, trabajador de PDVSA, estaban en un cohetazo frente a la campiña y le dispararon. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros venimos denunciando que hay un sector que pretende enlodar y enturbiar las elecciones. Esto es una acción para tratar de infundir miedo, temor en el votante.